Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está nuevamente relacionada con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, para el EPRIX de Miami, que se disputa el próximo 14 de marzo, mismo fin de semana donde va a empezar la Fórmula 1, como sabemos, para este EPRIX, que es el quinto en la historia de la Fórmula E y el quinto de esta temporada inaugural, están confirmados el francés Jean-Éric Bernier, que, recordemos, está en la Fórmula E desde el EPRIX de Punta del Este y que viene de la Fórmula 1, y, por ejemplo, y también Caterin Leitch, quien, recordemos, no estuvo en los EPRIX anteriores de Punta del Este y Buenos Aires, que fue reemplazada por el mexicano Salvador Durán. Bueno, como ustedes saben, como sabemos, Jean-Éric Bernier estará en el equipo Andretti y Caterin Leitch en el equipo Amli Naguri. Esas son las novedades de la Fórmula E para este próximo EPRIX de Miami. Recordemos que después de Miami viene Long Beach, que va a continuar en Estados Unidos la Fórmula E, después viene el EPRIX de Mónaco, también viene el EPRIX de Alemania en Berlín, después en Moscú, y la temporada inaugural terminará en Londres. Así es el calendario actual de la Fórmula E. Ya se disputaron anteriormente el EPRIX de Pekín, el EPRIX de Putrajaya, el EPRIX de Punta del Este y el de Buenos Aires. Así que le deseo tanto a Bernier como a Leitch buena suerte para que la carrera, para que esta carrera sea emocionante. Y bueno, eso ha sido todo, con esto cierro esta noticia, ya no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, camifuera, adiós.